Ese domingo 14 de octubre se consumó un fuerte encontronazo entre dos vehículos de carga en la carretera federal Agua Prieta-Janos a la altura del kilómetro 144, en donde el saldo fue de dos personas lesionadas y un muerto. Fue alrededor de las 2.30 de la tarde cuando los cuerpos de emergencia fueron alertados que en el mencionado kilómetro se había presentado un accidente. Al llegar los socorristas de inmediato atendieron a los lesionados, más no así al chofer de una camioneta Dodge Ram 4000 de modelo reciente de color gris, el cual yacía sin vida en el interior y su cuerpo se encontraba aprensado entre los fierros retorcidos. El hoyoxizo llevaba por nombre José Bravo Hernández de 23 años de edad, originario de Nuevo León. De igual manera el acompañante de nombre Jorge Salinas Jordán, de 38 años, que resultó con deformidad en la pierna izquierda y fue llevado al hospital del Seguro Social. Al parecer el accidente ocurrió cuando el tractocamión, propiedad de la empresa Comandos y conducido por Álvaro Romero de la Torre, que resultó con fractura en el hombro derecho, circulaba de poniente a oriente con rumbo a Janos, y al llegar al lugar invadió el carril contrario impactando de frente a la otra unidad, desplazándolo al menos 20 metros hacia atrás. Para Apsom TV Noticias, Alejandra Ibarra.